Nos hemos reunido con diferentes instituciones dentro de la misión que concierne al sector asegurador. Nos hemos reunido con el directorio, nos hemos reunido con el gerente de Fegaveni, nos hemos reunido con Mutual Paititi, que ayuda a comercializar el producto de vida-riesgo que puso en marcha Fegaveni. También nos hemos reunido con las compañías de seguro nacional Vida y Boliviana Asia Cruz y también con más asegurados que han podido hacer la póliza. Y la verdad es que muy bien, hemos tenido diferentes intercambios de opiniones y muy bien. Sobre todo lo que hemos hecho ha sido intentar primero salvar, conocer las peculiaridades del sistema jurídico boliviano y de la forma de trabajar de los ganaderos en Bolivia para ver si productos aseguradores que sí que tienen sentido en España pudiesen tener encaje en Bolivia y además si el producto asegurador que actualmente comercializa de vida-riesgo pudiese ser mejorado. Tras toda esta analítica nos hemos dado cuenta que hay productos que sí que se pueden implementar como nuevos en Fegaveni o a través de Fegaveni para beneficio de los 8.000 socios, de los 8.000 ganaderos que tiene Fegaveni y también para un beneficio para la propia institución en forma de retroducción de comisiones. Y respecto al producto que actualmente existe, sí que hay mejoras porque debería hacerse más racional, toda la comercialización debería de simplificarse y deberían de mejorarse las coberturas y sobre todo los capitales de las coberturas que ofrece el producto. En la parte más central, en la representación suya de Arco Iris, también habría la posibilidad de que la Federación en representación de sus ganaderos en sus asociaciones podían trabajar con ustedes. Nos encantaría, nos encantaría. De hecho, creo que ya hubo una visita a España por parte del presidente Abdón y por parte de Hugo, que fue muy fructífera, yo ahí les conocí y me encantaría cualquier... Si pudiesen repetir esa visita con don Persi, con el secretario, con quien ustedes considerasen, porque sería muy enriquecedor y ahí, a nivel de no solo Arco Iris, sino Arco Iris y la Federación de Cooperativas de Aragón, sería muy interesante poder llevar a cabo acuerdos de colaboración. De hecho, soy un defensor de los acuerdos entre América Latina y España. ¿Cómo has recepcionado y visto radiográficamente, valga el término, lo que significa el concepto de seguro y la intención de saber el beneficio con que puede contar el ganadero? Estamos en el Beni, que es una zona donde el motor económico es la ganadería, sector primario, no sector secundario, sector terciario, que en el resto de Bolivia he visto que está más desarrollado en otros departamentos y, por lo tanto, la cultura aseguradora no está muy desarrollada. Esto hace que productos muy técnicos puedan resultar no incomprensibles para el ganadero, pero sí que lo pueden ver poco práctico, lo pueden ver como algo muy lejano. Entonces hay que hacer una labor pedagógica, una labor de cercanía para fortalecer esa cultura de aseguramiento y colocar bien a Fegaveni. En ese sentido hay mucho, 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 mucho camino que desarrollar. Tiene que ser muy paciente. Hay algunas acciones que se pueden hacer en el muy corto plazo, pero no son muy grandes esas acciones. Estamos más hablando del medio plazo en donde el ganadero comprenda la finalidad del sector asegurador, comprenda la finalidad de este seguro en concreto que están ustedes comercializando y se unifiquen esos 8.000 ganaderos detrás de Fegaveni para poder tener fuerza de negociación y obtener productos mejores. Y lo que queda es acabar de elaborar las conclusiones junto con Juan Arevalo de Agriterra y esta tarde a partir de las 3 tenemos la presentación de las conclusiones tanto al directorio como a los empleos de Fegaveni. ¿Cuál sería como persona y como profesional entendido que está por varias latitudes del mundo socializando el sistema lo que significa la seguridad? ¿Cuál sería el mensaje a todo el grueso del sector ganadero veniano? Primero que si se quieren asentar en el territorio y continuar con la explotación, cosa que es básica porque lo que están es produciendo alimentos y esto es fundamental para una economía nacional, fundamental, es ser conscientes de que cuanto más se protejan respecto a determinados riesgos, más fácil va a resultar no abandonar las explotaciones, ir creciendo y sobre todo diversificarse, que esto es muy importante. Y solo determinadas actuaciones de más inversiones o diversificación o de protección de lo que ya existe solo se puede hacer a través de los seguros. Tienen que tener confianza en la institución en Fegaveni, en el sistema que está implementando Fegaveni para crear un sistema asegurador, tienen que tener mucha confianza en ello, tienen que estar muy unidos, es fundamental la unidad, esa unidad que es la fuerza que tiene Fegaveni la tienen que mantener y que ponerla en valor al máximo ante compañías de seguro y ante incluso los poderes públicos y sobre todo tener paciencia. Esto no es algo de la noche a la mañana, sino que hay que tener paciencia, pero interés. Es muy importante en estos tiempos ahora posicionarse, porque no tengo ninguna duda de que el Fegaveni tiene una capacidad de desarrollo a todos los niveles económicos brutal y es ahora el tiempo importante de posicionarse para que luego se pueda recoger, sería lo que es sembrar para luego cosechar. Así informó Fegaveni Ganadero. Ganadero